Campesino que estás en la tierra, marinero que estás en el mar, miliciano que vas a la guerra, con un canto infinito de paz. Nuestro mundo de azules boinas, os invito su voz a escuchar, empujada sin alma la vida, en mensaje de darse a triunfar. Esta cosa que vence en la sombra, con su nombre de fiel claridad, hoy se pone en su trape de rosa, y se adorna con el misa del mar, Campesino que estás en la tierra, marinero que estás en el mar, miliciano que vas a la guerra, con un canto infinito de paz. Nuestro mundo de azules boinas, os invito su voz a escuchar, empujada sin alma la vida, en mensaje de darse a triunfar.